Ya que me pedís que cambie de intro, voy a ser rápido Suscribíos al canal de una puta vez Que no os suscribís, muchas gracias, hijos de Que si Ray, que docanjeo Mira, me he puesto un coche random, mira, me he tocado el Porsche Y yo tal, que matas, y tengo 2.012 puntos Tú, pues suena, polla, tú Baja, cagón Va el larguero, tío Traje trágico medio, podríamos decirlo incluso Ay, no llego ¿Qué va a tener entre ellos? Joder, la tiro fatal, tío Va a ser gol, ¿verdad? Lo siento, ¿en qué? Totalmente de acuerdo, animator No puedo estar más de acuerdo Qué bien Ahí va, gracias, máquina He tenido un percance, chicos A Dani Pequeño percance Ah, sí, pero hasta que no empiece el RBCS, bueno A ver, ya, he estado grindeando estos días Bueno, estos tres días justamente he jugado las scrims y algunas ranked Pero no es que le grindeamos Me lo he grindeado, pero No es que me sienta mal jugando, de verdad Yo mis lagros no hago, la verdad Debería haber entrado el tirón, quizás Ahí Vaya, Pepo ha pegado, también te digo A retras Este es el top 100, 40 puntos, creo Joder, no le empujo, qué mal, tío Esto va a ser gol Gol nuestro, ¿a que sí? Joder, pero vaya, tío No sé por qué confío en que va a poder chocar bien, la verdad Me ha cajeado otro cocherándome, Rai Que te jodan, Rai Pues me mata, tío Ahí llego, bro Me cago en mi puta madre ¿Pero qué ha pasado? ¿No cederá a mi coche, tú? Vale, he metido antes, es un pinch, bro Que bienes, Giri Que a nombre, a nombre catatónico, eh También te digo, de cerca en este Open Que bien ¿Qué opinas de que nena ha subido a Super Sonic? Pues que no os hago... Difícil para él, creo yo ¿Y tú te acuerdas de la selección española? La verdad que no hay dos sin tres de Jirai Pero tú, ¿cómo eres tan fan mío? De que tienes 420.000 puntos para canjear de coches, bro Me canjea otro, el tío este Bueno, a ver, el primero me ha salido bien Tiene toda pinta de que voy a ganar No quiero cantar victoria No, la forzada es medio hoy, mira La peinó como Morata Vaya La peinó como Morata Con Ash Ay, no quería tocar de Toma, Gold Que buen despeje, bro Que bien ¡Victoria! Yo solo pido A poder ser Que me toquen coches decentes, ¿sabes? No esas dos putas mierdas que me han tocado Pido mucho Bueno, macho 50 sin saltar Bueno, cómete de Ixxo Hombre, no, déjame ya, cabronazo No, no, nada Puedes tirarme como el puto Iboki, creo yo Pues no no soy un tanque un poquito que se sebra nada más histórico aquí estamos no sé por qué me da esos lagazos creo que es el spotty no es coña que pase medio gol es la fecha es la fecha Me ha girado como un grinder y me salgo a polla No me ha girado el coche No puedo pillar pads ¿Qué ha pasado? Bueno, a mí me lo he hecho fake Creo que me lo podía haber dado Pero con este coche no sé ni hacer un puto sidekick Tiene que seguir recto, no, que no Creo que igual, ¿no? No, llega él El pase me dio gol, ¿eh? No, el pase gol directamente El pase con el stab es medio gol El PT me da muchos problemas El mío ahora mismo me está dando algún problema Ya que otro así No sé por qué exactamente, pero Y el reset me ha dado No sé ni qué coche es ni cómo se llama Pero feo y se mueve mal, tío Y el rey me ha canjeado otro, ¿no? Uno más Qué bien No, no, no lo es No, no, tampoco lo será Pero se usa igual Bueno, pon todo el título Tú eres el que sabe Yo me adapto Sí, 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 lo ponte Lo ponte Lo ponte Ya inventaré Invente, Román, invente Yo mientras meto ese tiro, tú ¡Qué tiro! Pero el integrante de GG Rocks O el mejor No, que no eres el mejor Tampoco voy a mentir a la audiencia, ¿sabes? A ver, puedo poner el que menos títulos tiene Claro El que no ha hecho un top 4 en su vida Bueno, ¿cómo lo ves? Oye, Rayo, yo me estoy sacando unos Ultra Clickbait en tu canal Que todos están pidos Uno de 10 Ojo Quítate, quítate Lo puede haber dejado, de verdad Lagazo histórico otra vez Con mi puta madre, tío Como se ha hecho el metilteo Pero Se la metió en propia Yo tenía opo y me lo ha quitado, bro Pero qué guapo queda, ¿eh, Rayo? Uy, el double reset Era de puto, ¿eh? Bueno, no te acostumbres, ¿eh, RBG? Muchas gracias de RBG por el tier 1 Es quien más fea, ¿no? Ahí, VIX Respeta, ¿eh? ¿Cómo se siente ese coche? Mucho mejor que los anteriores, la verdad Porque este es quien los octane, nada más Llegó a usar Viroldef de primeras, tío Ese de un pepaco Ya, eso es verdad, ¿eh, Rayo? ¡Pinch! Hostias Para subir el nivel Y eso, ¿no? Eso como Hostias Y una pregunta ¿El pad móvil se puede seguir consiguiendo? Ah, se lo pone en la tienda Bueno, estoy cerísimo, bro Así que, ¿por dónde he venido? No me jodas Ay, qué mierda No me jodas Ay, qué mierda, en realidad Ay Soy un gordito Soy un gordito Soy un gordito Soy un puto gordito Un puto gordito soy Sí, es cuadro RBCs Bueno, aquí hay todos RBCs La tentación de ir a esa No hubiera caventado Era caventada historia Pero hubiera rentado Bueno, toma Bueno, toma Caste de regalo, bro Underwater Me ha tocado, ¿no? Qué top estás Me rayé ahora He visto que te han adelantado, ¿no? En plan, han estado por delante Nash y Zen Es que Zen va volando Zen ha visto que Este mundial no ha hecho una mierda Y ha dicho Bueno, ha dicho Ha dicho violencia Sí, sí Se terminó a ser buena onda Ahora es que me he calentado haciendo eso Pero Se ve mal Qué bien el coche random Cómo me ha gustado Este me gusta Este es muy rico, tío Es que Esos videos también ¿Qué coño tengo en la cabeza, tío? ¿Qué coño es eso, tío? Parece un Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco Todos los submarinos Para mirar Y va dando vueltas, ¿eh? Qué buena gestión Tío, tiene un poco Es que yo Escúchame, yo no me entiendo O sea, en plan Madre, me ha robado el bus Pero ¿por qué cojones Me mete semejante, hostia? Psycho Psycho He tropeado, bro Porque era hacer un psycho Cuando estoy ahora mismo De nutrio Qué malo soy, bro Pues bueno, mal Porque he hecho un misclic Qué espectacular ¿Eh? Parece un consolador Pero tú Tú tienes la visión Muy distorsionada Chaval ¿Para qué pensar Que ese es un consolador? O no has visto muchos En tu vida De verdad Bueno, yo en persona Tampoco he visto ninguno ¿No? Pero en vídeos Tipo de la que se avecina Tal, ¿sabes? O ha visto demasiados Ha mirado una 6 Rara Bueno, me caí encima Mira, mi chaval Bueno, ha sido el mejor challenge De mi vida La verdad No sé qué ha pasado Pero gold ¿Por qué mejor te ibas Con N, Torres o Mar? Me llevo muy bien Con los tres Pero con quien soy Amigo más cercano Es con Mar Pero porque somos amigos De hace muchísimos años Ya Bueno, en mi cabeza Era espectacular Ese pinch Qué bien Por la cara La fruta Estaba ganando mi perro Un montón Y están jugando Tío Es verdad Tienes un nuevo perrito ¿No? Sí Y ahora se llama Es mayorcito ¿El perro? Sí Seis meses Tiene Acuño Pues yo pensaba Que tenía como Diez años Pero va a acabar ¿No? Sí Seis meses Tiene Ya, pues va a ser grande Sí, sí Va a ser grande Está jugando ahí Está ganando Porque está jugando Ahora dentro de un poquito Tendré que ir a ponerle las comidas A ver, tres Lo voy a comer un montón No tengo que controlar La comida Pues si no Se pone gordita Sí La chica ¿Qué raza es? Pues exactamente No sé qué raza es La verdad Es como una mezcla Y no me acuerdo Es como un perro de agua Con un Snout Creo que es un Pokémon No sé Yo me levanté un día Y de repente estaba O sea Pero la cogió La cogió Papa este tipo Sí, Papa está que Mamá está que la cogieron No hay menos Qué buena gente Tienes pedo ¿Cómo? ¿Qué dices Pablo Jiménez? Faking Qué malo soy Era chutar y hasta Era joda Hombre Pues eso Pero No me vas a preguntar Eso en serio La verdad Qué bien El Cipershuk Van a matar Tío Que sale bien Bro O sea Me viene Joder Qué mal Tío Se han empujado Entre ellos Por eso soy así Yo un Cybertron No me voy a comprar De una vida Creo yo He dos teslas La verdad Que me suena un poco La puedo Antes yo era A mí me gustaba mucho Pero con el tiempo Ha sido como Es que se me teniera La batería Me va a matar Me tapuda el juego ¿Por qué está pasando? ¿Qué le pasa a mi PC? Oye 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 Puede que tengas Es pendiente de actualizaciones Luego cuando termines Tiento Mirar más Me tapuda el juego Por la cara Tío Pues no Pues no me la dejes ¡Vamos! ¡Vamos! Nice Nice shot Me he hecho una 2 de kill de manual Bang, bang Qué buena gestión